Sí, 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 venimos carnaval y vamos a romper la pista. ¡Esto es Lovaría! ¡Esto es Lovaría! Soy interante de carnaval, carnavalera es mi identidad. Como Ara y Pirincho, hoy llevo mi encuesta a nuestra comparsa. Soy interante de carnaval, carnavalera es mi identidad. Y tengo el orgullo de ser Lovaría. Y tengo la sensación que hoy es mi noche. La adrenalina se mete en el cuerpo y no puedo parar. Tengo la energía, vibra con mi alegría. Ya tengo puesto el espaldar. Y voy a romper la pista, agitando las banderas. ¡Viene, oh Bahía! La comparsa de tu pescador es que quiero alentar. Agitando las banderas. ¡Viene, oh Bahía! Y la tribuna se pone a gritar. ¡Oh Bahía! Déjate llevar por la adrenalina del carnaval. ¡Oh Bahía! Somos energía en movimiento. ¡Oh Bahía! Allá arriba en las tribunas hay alegría. ¡Oh Bahía! Agitando, agitando, agitando esas banderas. Renacerá mi carnaval. ¡Oh Bahía! La serenata es para vos. ¡Oh Bahía! Mujer de billetina, que hago un carnaval que activa, para encender nuestra pasión. Y voy a romper la pista, agitando las banderas. ¡Viene, oh Bahía! La comparsa de tu pescador es que quiero alentar. Agitando las banderas. ¡Viene, oh Bahía! Y la tribuna se pone a gritar. ¡Oh Bahía! Agitando las banderas. ¡Viene, oh Bahía! La comparsa de tu pescador es que quiero alentar. Agitando las banderas. ¡Viene, oh Bahía! Y la tribuna se pone a gritar. ¡Oh Bahía! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Nuestra identidad es carnavalera! ¡Somos una comparsa energética! ¡Te traemos la alegría del carnaval! ¡Somos Ratique! ¡Suena a carnaval! De la ribera, llega la turba con su ordera. Negra y dorada, viene bailando descontrolada. De la ribera, llega la turba con su ordera. ¡Nena a ir dorada, viene bailando descontrolada! De la ribera, llega la madrugada. ¡Be Pero tu piedad me robas, hoy me regalas pan, yo no creo en tus festejos, que son siempre la pesada del tormento, la alegría no se orquesta, no se presta a cambio de obediencia. Solo creo en esta tumba, que vienen llamas, descubro nada, que se llama carnaval, explota la alegría, hoy es el día, carnaval, abra la pasarela, que se libera el carnaval, explota la alegría, hoy es el día, carnaval. Carnaval, abra la pasarela, que se libera. Turma, me levanto la mi alegría, turma, no lo tengo y quiero compartirla, turma, hay que desometa, hoy me invito a la alegría, carnaval, explota la alegría, hoy es el día, Carnaval, abra la pasarela, que se libera el carnaval. Carnaval, explota la alegría, hoy es el día, carnaval, abra la pasarela, que se libera el carnaval. Negra y dorada, viene bailando descontrolada. Carnaval, abone laisance. Carnaval, abone la mayoría, agua, que se libera el carnaval. Carnaval, agua, que se libero. ¡Despierta la ciudad! ¡Despierta el carnaval! Porque vuelve la comparsa del Club Juventud Unida y vuelve con toda la furia del oeste para festejar los 45 años de la decana, de la histórica, de la más grande de todas. ¡Arranca la fiesta más linda del mundo! ¡Arrasa, pasa y atrapa! ¡Va Pelicón! ¡Arrancó el carnaval! ¡Arrancó la actividad! ¡Volvió la luchana! ¡Y volvió con toda la furia del oeste! ¡Porque somos diez papeliteros y en el pecho llevamos esta pasión! ¡Papelitero soy! ¡En el pecho llevo esta pasión! ¡Carnavalero! ¡Con los colores del juventud! ¡Papelitero soy! ¡Papelitero soy! ¡Campos! ¡Papelitero soy! ¡Campos! No quieres una explicación Se siente en la piel Compásate en mis labores Son tus colores Gracias Matías No quieres una explicación Se vive y se siente en la piel Compásate en mis labores Son tus colores Se dice en la compasión Locura de carnaval Somos papelitos Se dice en la compasión Locura de carnaval Somos papelitos Compásate en el pueblo Que quiere vibrar Dejala y renacerá Se dice en la compasión Locura de carnaval Somos papelitos Se dice en la compasión Locura de carnaval Somos papelitos Compásate en el pueblo Que quiere vibrar Dejala y renacerá Locura de carnaval Siento salir de mi cuerpo Mi corazón La muerte pasa Son bendecidos Somos papelitos Son la alegría De este carnaval Y en la compasión Y en la compasión Y en la compasión Se cumple pasión Estrella de esplendor Disfruta tu magia Y tu alma Ajusta tu hinchada Con pura y rabo Se dice en la compasión Locura de carnaval Somos papelitos Somos papelitos Celestidad con pasión Locura de carnaval Somos papelitos Compasate en el pueblo Que quiere vibrar Dejala y renacerá Suena toque de samba Vuelve el carnaval Hoy te quiero ver Con parza de mi vida Cantar con alegría Clamar por igualdad Cosa de mujeres Cosa de la vida Mari, mari, destila Y que viva el carnaval Hoy te quiero ver Con parza de mi vida Cantar con alegría Clamar por igualdad Cosa de mujeres Cosa de la vida Mari, mari, destila Y que viva el carnaval Canta el gato Y con su voz Se despierta la ciudad Recumbando en mi tambor Suena un rito de igualdad De igualdad Y del ciego de ilusión Este ruego amanecerá La resuelta de emoción El corazón de una mujer Que borro de rojo y negro La bandera que enamora mi pasión La comparsa de mi vida Y que alumbra tu luz como el sol Y en sus rayos un mundo de amor No hay cadenas ni llamas No hay cadenas ni llamas Salientes que puedan callar Tu amor Renaciendo hacia la libertad Floreciendo en tu lucha de paz Ni que seas un sonrisa La bandera de este carnaval Hoy te quiero ver Con pasar de mi vida Cantar con alegría Clamando en igualdad Cosa de mujeres Cosa de mujeres Cosa de la vida Mari, mari, destila Y que viva el carnaval Hoy te quiero ver Con pasar de mi vida Cantar con alegría Clamando en igualdad Y que viva el carnaval Y que viva la alegría En la polina igualdad Porque vuelve, vuelve, vuelve ¡Farín! Bienvenidos a el carnaval del país ¡Bienvenidos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Yo quiero, yo quiero verte Alguna vez en mi alma Solo para que sientas Lo que no te puedo explicar Es que es tan bonito Cuando te cierren las luces De la pasarela Con tu cuerpo en esta fiesta La fiesta de mi ciudad ¡Vente al carnaval! Yo te puedo jurar Pero hay cosas malditas De un poco que pueda pasar ¡Vente al carnaval! Azul y de los azules Los colores que llevo Tanto a los en mi corazón Volver a vivir Volver a seguir Y el abrazo que está Esperar La tribuna que está De las ganas ¡Vente a rir! ¡A ti! ¡Feo, feo, oh! ¡Cabá, cabá, cabá! ¡Te quiero, feo, oh! ¡Cabá, cabá, cabá! ¡Te quiero, eo, oh! ¡Yo te quiero, cama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!